Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, hace rato me estuvieron diciendo, César, te recomiendo que reacciones a este canal. Es un canal que se llama Alex Mena CR. Se trata de un oficial de tránsito a lo que veo y me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes me lo han pedido mucho. Entonces, de alguna manera, a lo que entiendo es que él graba con alguna cámara que tenga él pegada en su chaleco antibalas o en su casco, ¿no? O en algún punto que tenga él siempre teniendo una camarita grabando audio y video y alguna cosa interesante y la sube. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Este tránsito es de Costa Rica. ¿Sí le llaman ustedes tránsito? ¿O le llaman de otra manera? De repente uno ya no sabe, amigos, ¿eh? Pareciera obvio, pero no, 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 no. Vamos a ver un video, amigos, que se llama Ciudadanos ayudan a detener asaltante. Fue el primero que me llamó más la atención. Este lo subió hace tres meses. Los invito a que sigan a Alex Mena CR. Aquí abajito les dejo el link de su canal para que vayan, se suscriban y lo persigan en este video. Él persigue delincuentes. Ustedes persiguen canales chidos de YouTube. Así que ahí está, mis hermanos. Dice la descripción. Grupo de Ciudadanos persigue a asaltante después de que le robara teléfono celular a una mujer. La persecución se dio por varias cuadras hasta que la policía interviene y detiene al asaltante. Una vez presentado a la fiscalía de flagrancia, me dificulta siempre decir esta palabra, se le dan 15 días de prisión preventiva. Tómala, bien, se me hace justo. Y aparte que pague los daños y 15 días de bote, se me hace súper bien. Esto fue el 26 de julio. Se realizó juicio y se le impuso una pena de dos años y seis meses. A la madre, mismos que por sus antecedentes debe cumplir en un centro penal. Ah, ya traía ahí una historia interesante. Ok, ok. Ok, mis hermanos, pues yo estoy completamente listo para reaccionar. El tema, digo, este video dice, ¿no? El grupo de Ciudadanos persigue al delincuente. Pues a veces a lo mejor no es como que lo ideal, ¿no? O sea, a lo mejor si tú lo dices a un oficial, te va a decir, no, nosotros para eso estamos. Este, para los profesionales, vamos a hacer el trabajo bien. Pero hay veces que sí, la verdad, se entiende y bien, ¿eh? O sea, porque, Diosito santo. Vamos a ver en qué termina este video, mis hermanos. Vamos a reaccionar y pues yo estoy listo. Pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar. ¡Venga! Ok. A huevo, ya va el primero, el de Cachucha Roja. Dije, esto es perro, no se va. Ya se dio cuenta que lo persigue el primero. Gracias a Dios no va armado porque en ese momento va armado. Saca la fusca y pum, pa. Aquí no, gracias a Dios no. Ah, dijo que gritó. Estoy armado. Está perro que, güey, fue en cuestión de segundos. Ahí les va porque digo que está perro. Al momento de que te pasa algo bien cañón como esto, te quedas inmóvil. ¿Estás de acuerdo? O sea, aunque lo veas, te quedas así como que... ¿Quieres actuar, pero no puedes? ¿Les ha pasado? Comenten aquí abajo si les ha pasado algo así con lo que me refiero. O sea, no sé. Pasa algo enfrente, se están peleando y tú no quieres actuar. ¿Quieres separarlos o quieres hacer algo? Pero no puedes. Te quedas así inmóvil. Está bien cabrón que a madre, pum, empezaron a unirse. Y creo yo que el punta de lanza fue el culpable, digo, para bien, de esto. Gracias a él, todos los demás se unieron. El cuate de Cachucha Roja, que salió a madre y que empezó, gracias a él como que vieron, hey, güey, sí vamos por él, ¿sabes? Dice, a la persecución se unen varios vehículos, los cuales lo siguen incluso en sentido contrario para no perderlo de vista. Jesús y Cruz. Ahí va el perro, güey. ¿Dónde está? Allá viene, allá viene. Uno de los vehículos. Le interrumpe el paso, a lo que entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya vi todo el pedo allá, güey. Esto fue en San José. Mira, el camión decía San José. O a lo mejor iba a San José, no sé. Mientras todo esto ocurre, los ojos electrónicos observan desde diferentes puntos. Ajá. Venga, venga. En un principio dije que era un tránsito, pero no, pues parece, es policía, es policía en moto, ¿no? Es que regularmente aquí en México, bueno, aquí en Chihuahua, el que anda en moto es solamente vial. Pero parece, no, pues él es policía lo que veo, ¿no? El sujeto mete las monos en el bolso que lleva indicando que va a sacar un arma. Es que, eso es a lo que me refiero, güey. Mira, y la policía. ¿Ya para dónde corres, papi? ¿Qué es ese pendejo? ¡Es ese! ¡Es ese! Ya lo tenemos. ¡Qué pinche estrés, güey! ¡Pégase ahí, pégase ahí, pégase ahí, venga! ¿Cuál tercer? ¡De la nada, mis polainas, güey! Se indica de la posible participación de un vehículo en el hecho, por lo que se hace un recorrido para tratar de dar con él. Dicen que hay otro tercer ahí, involucrado, démelo uno. ¿Otro telcel, dicen? Ok, ahí va madre, digo, está en silencio. ¡Qué bonito se siente, güey! Cuando la justicia gana, ¿no? ¿Dónde está la chica? Ah, ahí no iba a salir ya. Sentido contrario y todo bien. Ya lo tenemos, pero ¿con quién andaba el muchacho? Me encanta el acento, güey, de Alex. Me imagino que el que graba es Alex. Güey, no, es que, güey, los ticos los... Estaba solo, no andaba en ningún carro, ni nada. No, 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 estaba solo, no andaba en ningún carro, ni nada. ¿Llevar a un carro? Eh, sí, no, estaba solo. Ya llego ahí, garro, ya llego ahí, a ver. ¿A qué lo tienen para llevar al muchacho? Llévela ahí al final de la calle La Amargura, ahí está el... La calle La Amargura, se llama una calle La Amargura. Amigos, estoy muy emocionado, incluso un poquito estresado, güey. Yo quisiera pegarle a ese señor. O sea, no al policía, güey, o sea, tranquilos, ¿no? Al delincuente. Es que yo tengo eso, amigos, de repente, eso es muy malo. Tengo eso, o sea, si yo veo a alguien pelearse lejos de mí, bueno, lejos, ¿qué te gusta? Unos metros, ¿no? Que yo alcance a ver que se están peleando, yo me empiezo a encender. Me enciendo así, inmediatamente, inmediatamente. Entonces, me toca ver esto. Si yo fuera policía, yo ya me hubiera bajado de la moto y le había puesto un chuchingazo y luego ya preguntar qué pasó. O sea, a ese nivel estoy, güey, a ese nivel estoy, mis hermanos. Que es malo, tengo que saber controlarme, pero, güey. Ay, Dios mío, de repente dicen que acá al norte del país, así somos muy bravitos, ¿no? Pero no es bueno, no es bueno. Una vez realizada la detención, se procede con una revisión superficial. O sea, ratero, pero responsable, güey, con su cubrebocas, bien. Ahí ya tiene esposas, ¿no, verdad? Ah, sí, ya, güey, ya está esposadito, me rae. Qué bonito, güey. Ahí está, es de chica ese, güey. El detenido es presentado a la fiscalía de flagrancia del 2, del segundo circuito judicial, junto con la evidencia. Ah, no mames, güey. Tenía 15 días nada más de haber salido del centro penitenciario. La reforma. Al parecer, el sistema de reinserción a la sociedad no dio resultados en esta ocasión, amigos. Es difícil. ¿Se realiza un juicio? Ok. Todo lo que ya había mencionado yo en la caja de descripción. Bueno, pues se terminó el video, parece, ¿no? A ver. Oye, me agrada... Fíjate, pues no conozco a Alex, no he visitado su... Voy a alzar la patita. Oigan, me agrada a Alex, no lo conozco ni siquiera en foto ni nada, y tal vez busca... Bueno, aunque sí es un nombre, iba a decir, busca proteger su identidad por... Obviamente por su seguridad, pero no, pues se llama Alex Mena, a menos que sea un nombre ficticio. Pero me agrada, ¿eh? Como se expresa aquí en sus textos, me agrada mucho, me cae bien. Estuvo muy bueno, la verdad. Sigan aquí a Alex Mena CR, un oficial que anda ahí salvaguardando, obviamente, las calles de Costa Rica. May, pura vida. Y aparte, güey, el acentito, papá. ¡Qué acento, eh! El de Alex y de la persona que estaba ahí. No, 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 chingón todo, chingón todo. Si les gustó, denle like, amigos. Pura vida. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que los amo. ¡Pura vida, perro! Hasta luego.